Para piel más clara Mira, a esta distancia ve tu cara Ok Hostia, ¿qué es eso? Volte hacia abajo Que no hagas eso No quiero hacerlo Solamente cambia la cara que traes Hola Hola, guapa ¿Me invitas a unos shots? Es que mis amigas y yo no traemos dinero Somos muy distintas De tono de piel No, no me dices Mira, yo juraba que éramos Amos morenos igualitos Pero esta es la primera capa ¿Cómo es la primera capa? Espérate 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 Ok Ok, esto ya tenemos tu color Lo que yo uso para contornar mi cara es tu color Sí Sí Qué padre No Ok Ok Next Vamos a dar una petit vuelta No, no No, no 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 Otra No 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 Estoy Gracias.